Buenas tardes con todos, expediente sesenta y cinco dieciocho del año dos mil veintitrés. No, 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 doctora. Bueno, de mi parte no, ¿Ah? Por favor, ¿Por qué escucho tanta agulla? ¿Pueden apagar sus micros? Buenas tardes con todos, expediente sesenta y cinco. Me avisa señor especialista para comenzar la audiencia. Doctora, sí, ya está grabando ya. Ya. Buenas tardes, expediente sesenta y cinco dieciocho del año dos mil veintitrés, audiencia única de ecuación del proceso inmediato. En la ciudad de Lima, siendo las dos de la tarde con veinte minutos, el día cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, se apersonó a la sala de audiencia la doctora Yolanda Salastello, a efectos de llevar a cabo la audiencia de ecuación del proceso inmediato. En los seguidos contra Giuseppe Miani Escobar, como presunto autor del delito contra el patrimonio, daños, abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, y lícito previsto y sancionado en el artículo doscientos seis A del código penal. Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio cuya grabación se se va a demostrar el modo cómo se desarrolla la la presente audiencia. Así las partes procesales podrán acceder a dicho registro. En este estado se invita al señor representante del ministerio público a efectos que se acrediten. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, señor fiscal. Y demás presentes. Mi nombre es Gianfranco Tifuentes Ávila, fiscal asunto provincial de la cuarta escena corporativa de IMAX Centro. Señora magistrada, disculpe por el audio. Señora magistrada. Yo le escucho, señor fiscal. Gracias. Allí me he escuchado, señor magistrada. Disculpe por el audio. Por favor, ¿se puede acreditar? Sí. Mi nombre es Gianfranco Cifuentes Ávila, fiscal asunto provincial de la cuarta penal corporativa de IMAX Cercado, Breña Rima, Jesús María, con casilla electrónica cuarenta y ocho doscientos uno, domicilio procesal en Girón Tarma dos cuatro cinco, cercado de Lima, tercer piso, y correo institucional del despacho veinte punto FPP punto lima arroba gmail punto com. Gracias. La defensa, por favor, del investigado, le escucho, por favor, ¿se puede acreditar? Sí, doctora, buenas tardes. La doctora Mirta Janet Lovela y Ataco, identificada con registro del CAL uno seis dos ocho ocho cuatro, correo electrónico Mirta Janet punto siete dos arroba gmail, casilla electrónica unos unos seis dos ocho ocho cuatro, domicilio procesal, Girón Lampa, ocho cero ocho, oficina cuatrocientos dos del cercado de Lima. Gracias. El investigado, por favor, el señor Miani Escobar. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué trabaja? Le escucho, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Giuseppe Miani Escobar, tengo veintidós años, actualmente soy estudiante universitario de la carrera de ingeniería ambiental en la UPC. Vivo en condominio Parque Central, Billón seis ochenta, departamento setecientos tres, Torrea. Su número de teléfono y su correo, por favor. Mi número de teléfono es nueve cuatro ocho seis setenta cuatro nueve dos y mi correo es xcpx cero arroba gmail punto com. Gracias. Señor especialista, se ha notificado, me da cuenta si es que se ha notificado, por favor, a la sociedad protectora de animales. Sí, doctora, buenas tardes y buenas tardes, control, presente en la sala. Señora jueza, si fue usted que conforme lo informado por la solicitud de causa se ha cumplido con remitir este la notificación al correo electrónico de la parte agraviada. Hacemos como la invitación para esta audiencia y los recaudos de la misma. Gracias. En este estado, habiendo notificado a las partes procesales en esta audiencia, se va con el traslado al ministerio público a efectos que si se encuentra conforme a efectos de llevar a cabo la presente audiencia. Señor fiscal, en atención que el señor especialista ha manifestado que sí se ha notificado a la parte agraviada, ¿se encuentra conforme para llevar a la audiencia, señor fiscal? Conforme, señora magistrada, atendiendo que ha sido notificada tanto en el domicilio como en el correo electrónico consignado en la página del portal web. Gracias. La defensa, por favor, del investigado, ¿se encuentra conforme? Sí, estoy conforme, sí, conforme, doctora. Conforme, señor investigado, Giuseppe. Conforme, señora jueza. Gracias. En este estado, se hace de conocimiento al investigado, Miani Escobar, que las resoluciones emitidas por este despacho, de ser necesario, le serán notificadas a su número celular y correo electrónico que ha proporcionado en la presente audiencia. Asimismo, se le precisa que cuando usted va a variar de domicilio, número de teléfono o correo electrónico, tendrá que hacer saber a este juzgado. Habiéndose acreditado a los sujetos procesales habilitados para llevar a cabo la presente audiencia y no habiendo realizado observaciones o incidencias previstas a la instalación, en consecuencia, la señorita juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria de extravancia de Lima, da pálidamente instalada la presente audiencia. Señor fiscal, por favor, le escucho su requerimiento, de incoación al proceso. Le doy el uso de la palabra. Sí, señora magistrada, con su venia. Pues bien, en el presente requerimiento de incoación al proceso inmediato, tomamos como hechos fácticos los siguientes. El día 3 de septiembre del año 2023, al promediar las 13 horas con 10, en circunstancias que el personal policial se encontraba realizando patrullaje, fueron comunicados por la central de radio que en el Girón García Billón 680, departamento 703, Torre A, cercado de Lima, referencia al condominio Parque Central Club Residencial, el lugar donde se había suscitado un hecho de maltrato animal, siendo que la junta vecinal del mencionado condominio, mediante un video de vigilancia, viene a conocer del hecho por intermedio de un mensaje en el grupo de WhatsApp de la misma junta vecinal, donde la comisaría también forma parte. En el lugar citado, el personal policial se entrevistó con el encargado de seguridad del condominio, el ciudadano Luis Felipe Elera Flores, el mismo que tomó conocimiento del hecho mediante las cámaras de seguridad en la que un vecino de la Torre A maltrataba a su mascota, hecho ocurrido aproximadamente a las 8 con 29 horas. En la puerta principal de la torre se apreció este estos actos de maltrato hacia su mascota, así también en el pasadizo del primer piso y dentro del ascensor, indicando pues que la persona quien agredió al Khan era conocido como Giuseppe Miani. Luego se procedió a ingresar a la Torre A, acompañado del jefe de seguridad para el timbre y la puerta del departamento número 703. por un aproximado de 30 minutos, sin embargo, al no obtener respuesta alguna, en ese momento se apareció una fémina quien indicó ser la abuela del investigado, quien señaló tener la llave y facilitó pues el ingreso al departamento del investigado. Encontrándose a la hora identificado como Giuseppe Miani Escobar en una de las habitaciones del inmueble, junto con su mascota. Para posterior, en posterior momento, el ciudadano mencionado fue trasladado a la comisaría de Chacra, Colorado, para proceder a realizar las diligencias de ley que corresponden. Asimismo, el Khan agredido fue puesto en resguardo de la mencionada comisaría. Este despacho fiscal, cuando se encontraba de turno, tomó con los tres de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, remitido por la comisaría Chacra, Colorado, en la cual en su numeral G del punto tercero refieren lo siguiente. Se debe tener en cuenta la conducta y el comportamiento del investigado Giuseppe Miani Escobar, que es una persona que tiene que tiende a no respetar, manteniendo la conducta desafiante ante el hecho de agresión hacia su propia mascota, teniendo como conducta agresiva y está sentido brindando versiones carentes de veracidad a fin de no verse envuelto en un presunto delito que se investiga. Siendo así, señora magistrada, este despacho fiscal considera, pues, que los hechos fácticos se encuadrarían en lo previsto y sancionado en el artículo doscientos seis a primer párrafo del Código Penal, cuyo nombre en yurice es abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Ahora bien, a nivel de elementos de condición que sustentan el presente requerimiento, se tiene, pues, a folios dos y trece de la carpeta fiscal, ahora expediente, el acta de intervención policial de fecha 3 de septiembre de 2003, en el cual personal policial de la Comisaría de Chacra, Colorado, pues, una vez tomado conocimiento de la denuncia por parte de los vecinos del inmueble o la del edificio donde domicilia el el ahora investigado, pues, ponen en conocimiento y esto se apersonan para efecto de revisar las diligencias preliminares. Asimismo, tanto a folios dieciocho a veintiuno como veintidós a veinticinco obran las manifestaciones policiales de los efectivos policiales Helio Morales Aliaga y Nino Rodríguez Escobar, quienes refieren, en conjunto, que una vez haberse constituido al condominio Parque Central Departamento 703 Torre A, cercado de Lima, habían tomado, pues, conocimiento de su superior, de un maltrato animal, donde compartieron un video por parte de una persona de sexo masculino maltratando a un animal, y una vez en el lugar se entrevistaron, pues, con el encargado del condominio, identificado como Luis Felipe Elera Flores, el mismo que refiere que tomó conocimiento mediante las cámaras de seguridad de los vecinos. Asimismo, se tiene como reglamento de comisión, obrante a folios de vigente, la manifestación testimonial de José Rafael Miami García, en la cual refiere que el día de la fecha, siendo las catorce horas, en circunstancias que llega a su domicilio, se entera de los hechos, y de la detención de su hijo, 17 Millán Escobar, además manifestó que cuenta con las cámaras de video, un ascensor, en el piso 7 y en el primer piso del edificio. A folios 26 y 27, se tiene la manifestación del investigado 17 Millán Escobar, en el cual refiere que el día 3 de septiembre de 2023, a las 8 horas aproximadamente, sacó a pasear a su mascota, y de paso compró dos latas de cerveza. Sin embargo, seguía un poco trasnochado, diciendo que al llegar a su domicilio, suelta la correa de su mascota, y es en donde la mascota corre a comer desechos orgánicos de otro perro. Momento en que reacciona de la peor manera, puesto que él duerme con el can, y al verse, al ver esa situación, reacciona mal, y lo golpea con la correa. A su vez, le empuja con el pie. Posteriormente, sube al ascensor, y ese, en dicho lugar, donde también sigue gritando a su mascota, y al llegar a su departamento, pues, se dirigió a su cuarto a recostarse, siendo el caso que entre las 14 y 15 horas aproximadamente, su abuela le brinda la llave al oficial, quien tocaba la puerta, para que éste acceda a su casa, donde logran encontrar, en efecto, al señor Giuseppe Niami Escobar, en compañía de su mascota. Asimismo, refirió en su declaración, la hora detenido, este acto lo realizó a su mascota, y lo hizo a través de la correa, y a través de empujones con una parte de su pierna. Asimismo, se cuenta, fue los 44-46, el acto de deslacrado y visualización del contenido de USB, en la cual se logra visualizar un video de fecha 3 de septiembre del 2023, en donde, en el segundo 9 del video, se observa, pues, a la persona de sexo masculino, con camisa a rayas blancas, con celeste, con número 10, con las letras de Messi, y a otra persona con casaca negra, pantalón celeste, el mismo que se encuentra sujetando con una correa a un perrito de raza Puig, y le está pegando tres patadas, y luego ingresa al ascensor, y en el interior de este se aprecian cuatro golpes al piso, no se visualiza la agresión a la mascota. Asimismo, en el minuto 1, con 9 segundos del mismo video, se aprecia al sujeto que vuelve a agredir con una patada al perrito, y el perrito sale del ascensor. A folios 48, obra la consulta de requisitos de Clusepi, Miami Corp, en la cual arroja como resultado sin registro. De igual forma, a folios 49, no se encontraron registros de antecedentes. A folios 52 a 53, obra el informe médico veterinario, número 030923, de fecha 4 de septiembre de 2023, en el cual arroja como conclusiones, Canino muestra lesiones físicas antiguas, graves, y lesiones físicas recientes, que el secanino se encuentra, o muestra un estado de adaptabilidad y resiliencia muy alta, y que este can muestra a su vez una tenencia en riesgo alto. Por último, a folios 76, se tiene el acta de apoyo prestado de fecha 4 de septiembre de 2023, remitido por el suboficial Edgar Jara Vidal, en el cual refiere que la dirección del investigado es el Girón García, billón 680, referencia al Parque Central Club Residencial Torreal, departamento 703, distrito de cercado de Lima, lugar donde en efecto se suscitaron los hechos. Aunado a ello, en cuanto a la medida de coerción personal, señora magistrada, cabe precisar que, si bien es cierto, fluyen suficientes elementos probatorios de la comisión del delito que se le atribuye al investigado, sin embargo, se advierte que esta persona se encuentra plenamente identificada y no cuenta con antecedentes policiales ni requisitorias. Es más, que la pena imponerse no superaría los tres años de pena privativa de la diversidad. En ese sentido, este despacho fiscal solicita que se le aplique al caso concreto un mandato de comparecencia simple en mérito a los fundamentos del artículo 291 del Código Procesal. Esto es todo de parte del Ministerio Público, señora magistrada, y que pues el requerimiento se declare fundado. Gracias. La defensa técnica del investigado, por favor, le escucho, proceda. Sí, doctora, conforme a la manifestación de mi patrocinado, yo veo en auto su declaración, él acepta los hechos investigados. La verdad, bueno, agredió un can, como si bien es cierto, él lo está reconociendo plenamente. Mi patrocinado carece de antecedentes policiales, ¿no? Se encuentra, y lo vuelvo a repetir, totalmente arrepentido, ¿no? En nombre de su familia y de la defensa técnica, las disculpas del caso, doctora, ¿no? Eso sí, gracias a Dios, que él cuenta con la ayuda de su madre, que es la que está solventando los gastos universitarios. Actualmente, mi patrocinado, Josep Dimiani Escobar, estudia en el séptimo ciclo de lo que es la carrera de ingeniería ambiental en la Universidad de Ciencias Aplicadas, razón por la cual, pues, merece una nueva oportunidad, pide disculpas al Estado, a la sociedad, ¿no? Porque se llevó por una emoción tan, qué le puedo decir, violenta, que actúa así, si bien es cierto, el animalito es muy tierno, he podido apreciarlo el día domingo que estuve en la diligencia y con la fiscal, ¿no? Se ve muy tierno el animalito, pero bueno, yo lo dejo a su buen criterio, doctora, ¿no? Que esta pena sea muy baja, que le dé una nueva oportunidad, y con las medidas de comparecencia simple, y una reparación civil, de acuerdo a las posibilidades económicas de mi patrocinado, atendiendo que es estudiante universitario, y depende de su señora madre, que actualmente, la que está, solventando los gastos del estudio de mi patrocinado. Eso es todo, doctora. Gracias. Señor Giuseppe, por favor, le voy a hacer una pregunta. Señor Giuseppe, usted ha escuchado todo lo que ha manifestado y representante del Ministerio Público, la defensa, y en este estado, la señorita juez del cuarto ajustado de investigación preparatoria, procede a formularle la siguiente pregunta. ¿Usted se siente responsable del delito contra el patrimonio, daños, en abandono, y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres? ¿Usted se siente responsable del delito, señor? Sí, señora jueza, yo me siento responsable. ¿Acepta los cargos que se le han formulado por el representante del Ministerio Público? Acepta los cargos que me ha hecho el Ministerio, el señor del Ministerio Público. Acepta los cargos que me ha hecho el señor del Ministerio Público, señor señorita juez. Correcto. Ya, gracias. En este estado, habiendo las partes oralizado en esta audiencia, la señorita juez procede a emitir la siguiente resolución. Resolución número dos, Lima, cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, autos y oídos, en audiencia virtual, en cuestión del proceso inmediato, escuchadas a las partes procesales, se declara procedente el requerimiento de incoación de proceso inmediato solicitado por el Ministerio Público contra el señor Giuseppe Miani Escobar, como presunto autor del delito contra el patrimonio, daños y abandono en actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Ilícito, previsto y sancionado en el artículo doscientos seis A del Código Penal. En este estado, se va a dar dos minutos a las partes procesales en atención que el señor ha aceptado los cargos. Antes del inicio de la presente sesión de audiencia, voy a conceder un tiempo pronunciar a los sujetos procesales a efectos que confiere si es que existe la una posibilidad de arribar a un mecanismo de simplificación procesal. De ser así, si lo solicite el representante del Ministerio Público, ya que se encuentra presente en las partes procesales. Dos minutos le doy. Buenas tardes. Continuando con la audiencia, en este estado, habiendo conferenciado las partes procesales acá presente, le doy el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público. ¿Le escucho, señor fiscal? ¿Señor fiscal? ¿No se escucha? Sí, señora magistrada. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos antes? Sí, sí, sí. Sí, señora magistrada. Debo haber conferenciado con la señora abogada del detenido. Hemos pensado pertinente que se acoja al detenido a la terminación anticipada bajo los siguientes términos. Considerando primero que este delito pues presenta una pena privativa de la libertad como sanción, el cual oscila no menor de dos días, ni mayor a tres años, y atendiendo pues que el detenido carece de antecedentes penales y no tener ninguna otra circunstancia de agravante ni atenuante, conforme a lo previsto en el código penal, correspondería centrarnos dentro del sistema de tercios en el extremo mínimo. Esto es no menor de dos días, ni mayor a un año. Ahora bien, atendiendo que el dano ha sido en agravio de un can y han sido dos o tres reiteradas ocasiones que este ha sufrido la agresión por parte del señor Giuseppe, nos mantenemos o solicitamos el extremo mínimo del tercio inferior, esto es un año de pena privativa de la libertad, que es el extremo máximo del tercio inferior. Ahora bien, conforme a los descuentos de ley de la que le faculta la terminación anticipada, esto es el descuento de una sexta parte, realizando las, la diferencia correspondiente, nos quedaríamos con un total de diez meses de pena privativa de la libertad, a su vez considerando pues que este tipo penal contiene una pena multa y considerando que el señor no, el detenido, pues no labora, estamos tomando como punto de partida una remuneración mínima vital, mínima legal vigente a la fecha, esto dividido entre treinta días y a su vez aplicando el veinticinco por ciento nos arroja un total de ocho soles con cincuenta y cuatro y manteniendo un extremo de la sanción por diez multas de la misma, en la misma proporcionalidad que se aplicó en la pena privativa de la libertad, esto es nos tomaría como extremo ciento veintisiete días multa, en otras palabras, ciento veintisiete por ocho punto cincuenta y cuatro, nos arroja un resultado de ochenta y cuatro cincuenta y ocho por otro lado, estamos planteando una reparación civil ascendente a cuatro cientos soles en una sola armada, en cuanto a la audiencia multa, si pudiera fraccionarlo o ejecutarlo el detenido, en dos armadas. Ese es el acuerdo arribado, señora magistrada. Gracias. La defensa técnica, ¿te escucho? Sí, es, he aceptado conforme a lo que he conversado con el representante del Ministerio Público y estamos conforme con lo que se ha propuesto. Así es, doctora. Gracias. Habiendo escuchado que las partes procesales van a arribar a un acuerdo de terminación anticipada y de conformidad con el artículo cuatrocientos sesenta y ocho del Código Procesal Penal, se cautela el carácter privado en esta parte de la audiencia. Motivo por el cual la señorita juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria emite la la siguiente resolución. Resolución número tres, Lima, cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, autos y oídos, en audiencia virtual, en coacción del proceso inmediato, con el pedido de aplicación de terminación anticipada por parte de las partes acá presentes, el Ministerio Público, la defensa técnica del imputado, considerando que habiendo arribado un acuerdo, este despacho resuelve aprobar el acuerdo de terminación anticipada arribado entre las partes. Se condena como autor del delito al señor Miani Escobar Giuseppe por el delito contra el patrimonio, daños, abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, ilícito, previsto y sancionado en el artículo doscientos seis del código penal. En consecuencia, se le impone diez meses de pena privativa de la libertad suspendida a un año bajo reglas de conducta. Asimismo, se le pone la pena de días multa a efectos de ciento veintisiete días multa, la cual equivale a la suma de mil cero ochenta y cuatro puntos cincuenta y ocho soles. Y los días, y por concepto de reparación civil, la suma de cuatrocientos soles. La reparación civil va a ser, señor y usted va a ser pagada en una sola cota, la cual va a ser pagada a fines de este mes. Asimismo, los días multa también van a ser pagados en dos días, en dos cotas, fines de cada mes. Asimismo, se le va a dictar una comparecencia simple. Estando conforme las partes, se le va a dar el siguiente percibimiento. En caso de usted no cumplir, se le va a imponer el inciso tres del artículo cincuenta y nueve del código penal, que esto es la revocatoria de la pena efectiva, ordenando su ubicación y captura, para ser internado en un penal. ¿Conforme, señor fiscal? Señora magistrada, conforme en todos los términos, nomás quisiera añadir un aspecto relevante, que en la oralización correspondiente se hizo omisión, que en cuanto al tema de la inhabilitación, parece que no se llegó a finalizar. En este estado también se le vaina, el señor está inhabilitado, ¿no?, de tener mascotas, mira, por el mismo tiempo que dure la condena. Me está escuchando, ¿no?, se deja constancia de ello. Conforme, la defensa técnica. Conforme, doctora, conforme. Conforme, señor Giuseppe. Conforme, que le da diez meses el perfecto. Ya. En este estado queda consentida la presente resolución, motivo por el cual se solicita al ministerio público, presente en esta audiencia, que realice el control del cumplimiento del ordenado en la presente sentencia. De ser el caso, formule los requerimientos respectivos. Se ordena la inmediata libertad del sentenciado, medida que se llevará a cabo, siempre y cuando no exista orden contraria emanada por autoridad competente. Conforme, señor fiscal. Sí, señora magistrada, no más quisiera, con el debido respeto, en el requerimiento presentado ante su judicatura, en el cuarto otro sí, se hizo mención a la petición y disponibilidad de la comisaría de Chacra, Colorado, en cuanto a la adopción del del CAN que se encuentra en su en su unidad policial. Ahí está firmada por su coronel y nos asumen la responsabilidad del de este CAN a futuro, atendiendo sobre todo que la inhabilitación ha sido declarada fundada del señor Giuseppe. En este estado, estando al pedido de representante del ministerio público, estando presente en las partes procesales, esta judicatura admite su pedido. Conforme, señorita, la defensa técnica. Conforme, doctora, conforme. Conforme, el sentenciado. En este estado, se va a emitir la inmediata libertad siempre y cuando no exista orden contraria emanada por otra autoridad competente. Siendo las 2 y 50 minutos del día 5 de septiembre del año 2023, mostrando la conformidad de las partes procesales, se da por concluir a la presente audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos.